Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Finalmente quedaron los nominados, los 10 que iban a quedar para postularse a la Defensoría del Pueblo en Río Negro. Lo cierto es que los anotados fueron 21, se llevaron a cabo las entrevistas y en labor parlamentaria definió los 10 que quedaron para contar con las últimas alternativas y poder convertirse en Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto. En labor parlamentaria fue la que tuvo a su cargo la selección de los 10 postulantes y recordamos que la constituyen los presidentes de los bloques. Luego de las presentaciones de proyectos y también de las entrevistas, como te decía recién, esa comisión que está integrada, repito, por los presidentes de bloques resolvió quiénes son los 10 candidatos para la etapa final para la conducción de la Defensoría del Pueblo en lo que va a ser el periodo 2022-2027. Fueron 21 inscriptos los iniciales. El labor parlamentario conformó esa lista y avanzó en el análisis político y el consenso legislativo. Dicen que han reunido los 31 votos de la mayoría especial para la elección. El oficialismo suma 28 legisladores, por lo cual requiere de otras 3 adhesiones que no les va a ser difícil de conseguir. La nómina de los seleccionados incluyen a la actual Defensor del Pueblo, Adriana Santagati. También está la exsecretaria de Salud y excandidata a Diputada Nacional de Juntos Somos Río Negro, Mercedes Iberó. También la ex titular del mismo organismo, Nadina Díaz. Fueron incluidos el exfuncionario provincial, Rodolfo Artola, el abogado bienvense, Manuel Castañeda, la titular del Tribunal de Cuentas, Edith Marina Gertosio, la asesora de la Defensoría, María Eva Escatena y Álvaro Larrey, también fue seleccionado, que integra equipo legal de la Secretaría de Medio Ambiente. La nómina se completa con Juliana Tamburrini y José María Ramallo. Vale decir que el actual adjunto de la Defensoría, me estoy refiriendo a César Domínguez, no fue incluido en la lista de los 10. Ni tampoco la defensora del pueblo de Viedma, me estoy refiriendo a la señora Nora Cader. Y recordemos que también quedaron afuera la ex adjunta de la Defensoría, me estoy refiriendo a Marcela Schaper, a Diego Filippuzzi, a Fabián José Pérez, a Ramiro Roldán, Gustavo Salvatierra, Horacio Montero, nuestro querido colega y amigo Ricardo Karlovich, Adrián Otero y Julia Carranza. Te repito para que te quede claro quiénes son los que sí están dentro de los 10. Los que están los 10 nominados son Adriana Santagati, Mercedes Ibero, Nadina Díaz, Rodolfo Artola, Manuel Castañeda, Edith Marina Gertosio, María Eva Escatena, Álvaro Larrey, que integra el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, recordemos, y Juliana Tamburrini, como así también José María Ramallo. Estos son los que van a confrontar entre sí y seguramente decidirán quién es el próximo Defensor del Pueblo Luis Adjunto, aunque todos indican que ya habría un nombre puesto y que la próxima Defensoría del Pueblo sería nuevamente una mujer. Veremos qué pasa con el correr de los días. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma. Bicicletaría Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo.